¿Qué vamos a jugar? Se viene a continuación, fuerza en equipo. Hoy este juego, Domenic, es increíble. Los chicos ponen su mayor fuerza y empiezan a empujarse con mucho cuidado, obviamente. En los naranjas tenemos a Gwyn, a Monchis y el cóndor. Y en los naranjas, ¿a quién tenemos? En los azules tenemos a Jocelyn, al chamo y también tenemos a... Chone, Ñañita, Chone presente. Chone, Chone presente, así es mi cari, ahí está Liz Pesa. Ok, muchachos, arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres, combate. Jugamos dos de tres. Dos de tres, vamos chicos. Ya saben las reglas. Oiga, Jocelyn y Tete, me confundí que pasaron. Un momento, un momento, alguien está en el piso. Vamos a ver qué pasó. Sin alzar el escudo. Señor López, el equipo azul está alzando el escudo, por favor. Primer llamado de atención al equipo azul. Yo sé que es un poquito inconveniente porque ellos son más altos, pero que se acomoden para estar por igual. Winnie también alza a Jocelyn, a pesar de que Jocelyn es larguísima. Es larguísima, es altísima. Perfecto, vamos entonces a retomar, por favor, chicos, tomen en consideración estos llamados de atención. Ahí están los pies. Oye, estos chicos, esto va a ser una sopa de letras, Doménica. Karina, va a estar complicado y son dos de tres. Y ya están en posiciones de centro y ya arrancamos a los cuentos de uno, dos, tres. Combate. Vamos, chicas. Vamos, chicos. Solamente hay un hombre por equipo. De verdad que Winnie es súper fuerte. Los azules están alzando. No levanten el escudo. Los azules están alzando. No alcen el escudo, Azules. Ya tienen el primer llamado de atención a los azules. Los siguen alzando, por favor. Pero si te das cuenta, Winnie tiene la pierna metida abajo del escudo, por eso se está alzando. Winnie no mete la pierna. Winnie está de frente, no está de lado. Continúen, chicos. No alcen el escudo. Piso nos informan que los dos equipos están alzando el escudo. El zapato pertenece a Winnie. Winnie. El zapato juega. La cenicienta Winnie. No le importa, ella continúa, claro. Ella continúa, ella está súper concentrada. No le importa que se le salga, así sea la extensión, Domenico. Winnie baja el escudo, por favor. Winnie debe bajar el escudo. Pepe Tola. Se están tirando al piso los naranjas. Es la segunda vez. Oiga, señor La Voz, nadie se está tirando al piso. Puede ser que ellos están más altos. En el momento de empujar, se están cayendo. Y pueden ver, revisar el video, que Jocelyn sale primero que Moncha. Porque Winnie le tiene todo el tiempo en el aire a Jocelyn. De aquí en adelante, el que se cae, el que se cae en equipo, pierde el punto. Pero, señor La Voz, es obvio que la gente se va a caer si está enganchado. Es lo más lógico. Y primero sale Jocelyn. El equipo naranja no puede caerse nuevamente. Se ha caído dos veces, casi cuando están en el filo del círculo. Señor La Voz. Parece que es una estrategia eso de ahí. Señor La Voz, ¿qué estrategia? Nadie lo hace por estrategia. Es obvio, están enganchados. Ellos son más altos, van a estar en el aire. En el momento que lo empujan, ellos se pueden caer. Ahora, se vuelve a caer el equipo naranja y tienen un punto menos. ¿Qué cosa? Se vuelven a caer. ¿Pero por qué? O sea, cuando ellos levantan el escudo, no le bajan. Solo le bajan una vez. Están sancionados también el equipo azul por elevar el escudo. El equipo azul está sancionado. ¿Pero por qué van a sancionar al equipo naranja? Por algo obvio. Ok. Algo ha pasado con Monchita. Vamos a esperar a que se recupere Mónica. Está lesionada. ¿Qué pasó con Mónica? Está lesionada la Monchita. O sea, a ver. Uy, la Monche se ha lastimado. Señor Lobo, gente, este punto aquí es el equipo naranja. Mónica, ¿va a poder jugar Mónica o no va a poder? Nadie tiene punto. Estás bien, Mónica. ¿Pero por qué, señor Lobo? Los naranjas tienen dos faltas a eso. Yo estoy de puntitas y me hacen caer. Ya está explicado eso de ahí. Los naranjas tienen dos faltas por lanzarse al piso. Perdón. Dos faltas. No digo punto. No me lanzo. Me botan porque alzan demasiado el escudo. Los azules tienen una falta por elevar el escudo. Ok. Señor Lobo, ¿y por qué los naranjas tienen dos si solamente le ha reclamado una vez? Porque son dos veces. Se ha tirado al piso dos veces. Exacto. Y el equipo azul lo ha levantado tres veces. Se ha tirado al piso dos veces. Ok, chicos, vamos a retomar la prueba. Tenemos ojos en el piso. Vamos a retomar. Vamos a empezar el juego, por favor. Vamos, chicos. En posiciones, por favor. Recuerden no alzar el escudo. Se está tomando en cuenta eso. No caerse. A propósito. Arrancamos. Ahora cuenta de uno, dos, tres. Combate. Vamos, chicos. Winnie. Sin alzar. Eso es. La monchita como que no le ha pasado a nadie. Continúa. Continúa haciendo esfuerzo la monchita. Veo un equipo azul súper seguro con ganas de... Se cayó el equipo naranja. Se cayó el equipo naranja. Vamos a ver... Primer punto azul. Oiga, señor Lobo, yo le voy a decir algo. Es obvio que ellos se van a caer si el equipo azul es más alto. El equipo naranja está por igual. Juguemos sin estar enganchado y se va a dar cuenta que nadie se cae.